Enamorarse puede ser muy peligroso. No puedo dejar de pensar en ti, en ningún momento. Porque las peores locuras... Tú sabes quién es este hombre, ¿verdad? ...son las que se hacen por amor. Quiero que lo mates. Luis Tosar... Tú lo que necesitas es una buena chica, Salva. Iziar Boyain... Hemos cometido muchos errores. La última película de José Luis Borau... ¿Y tú eres capaz de brindar por la muerte de un hombre? Leo. La última película de José Luis Borau...